El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas de Huelva para que se nombre persona non grata a la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, debido a las continuas averías que sufren los trenes que comunican a esta provincia con el resto del país, así como por el maltrato dice al que el administrador de infraestructuras ferroviarias somete a la ciudadanía onubense. Toscano, en el programa La Entrevista de Teolonuba, dice que ya es hora de poner pies en pared ante las continuas incidencias que sufren los trenes que llegan o parten de Huelva. Creo que es una falta de respeto que tiene Renfe, que tiene ADIF con la provincia de Huelva, que ya se ha hecho común, que ya lo hemos normalizado, y esa falta de oportunidades, esa falta de conexión, verdaderamente nos está lastrando y tenemos que poner medidas en ello. La Cámara de Comercio se suma de esta forma a la oleada de malestar e indignación existente en Huelva por esta situación. Estamos ahora con una batalla de medidas encima de la mesa para que nos escuchen, que nos escuchen en Madrid, porque verdaderamente no nos sentimos que nos estén tratando como una provincia más de España, no nos sentimos que nos estén tratando como una provincia más de Andalucía. No podemos ser españoles de segunda. El presidente de dicha institución, Cameral, anuncia que habrá nuevas movilizaciones por parte de la plataforma y Huelva para cuando, con el fin de que la provincia onubense cuente con un transporte ferroviario digno.